Al esparcir limadura de hierro sobre un imán, observa que la misma forma un dibujo regular. El dibujo presenta líneas a lo largo de las cuales se orientan las limaduras. Ferdei las llama líneas de fuerza y constata que rodean todo el espacio en torno a un imán. Más adelante, Ferdei creará para ello el concepto de campo magnético vigente desde entonces. Ferdei llega a la conclusión de que una corriente eléctrica solo puede ser transferida a un alambre cuando lo cortan las líneas de fuerza magnética. Cuando comienza a circular la corriente a través de la primera bobina, se forman pues las líneas de fuerza cortando la segunda bobina. De ese modo generan una breve descarga de electricidad. Ni bien la corriente se ha establecido plenamente en la primera bobina, las líneas de fuerza permanecen inalteradas. La corriente en la segunda bobina desaparece. Cuando se interrumpe el circuito eléctrico, las líneas de fuerza se desvanecen volviendo a atravesar la segunda bobina, pero ahora en sentido opuesto. Se produce una breve descarga eléctrica inversa. Ahora Ferdei está seguro. Las líneas de fuerza que atraviesan un conductor eléctrico provocan allí una descarga eléctrica única. Le llaman inducción electromagnética este efecto. Pero ¿cómo? Se pregunta Ferdei. Se podría hacer que la inducción actúe en forma continua, no solo en una única y breve descarga. Una idea simple pero genial trae la solución en 1831. Ferdei monta un disco de cobre de manera tal que una parte del mismo se encuentra entre los polos de un imán en forma de herradura. Luego hace rotar el disco de cobre. El mismo se mueve como un conductor eléctrico entre los polos y con ello atraviesa permanentemente las líneas de fuerza. De ese modo hace circular una corriente continua en la placa de cobre. Con ello Ferdei había creado el primer generador, probablemente el invento individual más significativo de toda la electrotécnica. Sus experimentos de inducción electromagnética realizados en su laboratorio en la Royal Institution se difunden con extrema rapidez. El ex ayudante de laboratorio se convierte en investigador mundialmente famoso. En 1833 es nombrado profesor de química en la Royal Institution. Pero a pesar de sus éxitos en el campo de la electricidad, Ferdei se siente en primera instancia un filósofo natural. El multifacético investigador estudia la influencia de la luz sobre el crecimiento de las plantas. Analiza los meteoritos y la luz polar. Su campo específico sigue siendo la química. Ferdei descubre el benzeno y licúa gases como cloro y amoníaco. Uno de sus descubrimientos sigue asociado a su nombre hasta la actualidad. En 1836 Ferdei observa que en una jaula metálica la corriente eléctrica es desviada únicamente por la superficie. En cambio en el interior de la jaula la intensidad del campo eléctrico es igual a cero. Una conclusión que hasta hoy tranquiliza a todos aquellos conductores de automóviles que ingresan a una tormenta. Pues dado que un auto actúa como una jaula de Ferdei, las personas en el interior del vehículo están a resguardo de los rayos. Pero el invento más importante de Ferdei sigue siendo el del generador de corriente. En lugar de las baterías caras y poco rendidoras, el generador de Ferdei abre perspectivas para una provisión barata de energía eléctrica a gran escala. Hasta hoy toda forma de obtención de corriente eléctrica con un generador está basada sobre el principio de la inducción electromagnética reconocido por Ferdei. En una planta hidroeléctrica, por ejemplo, el agua impulsa una turbina que a su vez pone en movimiento una bobina generando corriente eléctrica. Es notable y fuera de lo común que Michael Ferdei haya logrado todos sus descubrimientos a partir de una gran capacidad de comprensión de los fenómenos naturales, de agudeza en la observación y creatividad en la experimentación. Ferdei ha realizado varias decenas de miles de experimentos y aún así no ha publicado ninguna fórmula. De eso se hace cargo el físico escocés James Clark Maxwell. Él traduce en fórmulas matemáticas los conocimientos obtenidos experimentalmente por Ferdei en 60 años de trabajo. Esas ecuaciones y los descubrimientos de Ferdei son considerados hasta hoy la culminación de la investigación física del siglo XIX. Michael Ferdei muere el 25 de agosto de 1867 a la edad de 75 años en su casa de Londres. Se destacó frente a todos los demás investigadores por su habilidad de trasladar los resultados de experimentos fundamentales en aplicaciones prácticas. Hasta hoy sigue en funcionamiento un faro diseñado por Ferdei, construido como prototipo y finalmente levantado en la costa este de Inglaterra. Él mismo recuerda a un hombre que durante toda su vida aunó genialidad práctica con una infatigable vocación por el saber.